¿Qué es lo que había? ¡Oh! ¡Pompas! Es lo mejor, ¿sabes? Que podía haber un viaje a Miami, un billón de euros, o pompas. Oye, gracias a las pompas y el tabacón no muere mucha gente. Fíjate qué potencia. A ver, repítelo. Esa. Hay algunas que son como los pedofans. Esas son las peores, son las que no huelen. Son las que huelen. Esa, esa, ha estado bien. Son pompas épicas, o sea, pompas de leyenda. Estas tienen nivel 30 por lo menos, fíjate. Qué tamaño. Fíjate, es más grande que mi dedo. Esto disfrutas al máximo. Deja las mierdas. Ahora, mira. Es que es seguridad. Fíjate si es intenso mi compra que te viene con pompas y con bolsas de aire. Sí, señores. Son las primeras bolsas en las que no te vienen ya patatas fritas. Sin superfugios. Su bolsa de aire sin patatas por medio. Tío. Oh, qué sonido. Todo el aire que yo me haría para mí. No, no lo has explotado. Ah, mira. Esto te viene sin aire. Más pompas. De hecho, en la caja hay nada. Son todo pompas. Es de Manchester. Más putas. ¿De dónde venía esto? De Estados Unidos. Es un paquete de Estados Unidos. Paquete. De mí para mí. Es un paquete. Como yo. Un tal is time for fun. Es tiempo para algo divertido. Compra, vende y tradea. Videojuegos, consolas y mucho spam. Spam. Pone. Gracias por tu reciente... No, tienes que leerlo en inglés. Gracias por tu reciente purchase de Rock 30 Games. Se llama así el sitio de Rock 30 Games. Tu satisfacción es muy importante para nosotros. Digo, por todos. We encourage nosotros encarecidamente contacta con... No sé qué quiere decir eso. We encourage you to contact us with any question of comments regarding... Por si no te has olvidado de las plantas. Acuérdate de que regarding... You purchase prior to leaving free back. No me he enterado. No. Y luego los jeroclíes y te enteras, ¿no? Our goal is para hacer muchas transacciones. Es 5 de full power de experiencia. Si tú estás feliz con nuestras cosas y servicios, nosotros apreciamos todo lo positivo para hacerte feliz. Es que es muy bonito. Te hacen feliz. Te hacen feliz. Si algún día te quieres suicidar, ya me ves que ellos se encargan de hacerte feliz. Vale. Y... Ahora sabremos que no hay aire. ¿Rompo la caja? No. Sí. Que no. Que te sirve para guardar los cómics, por si acaso. En caso de que te muevas de nuevo. Pero en muy case. En muy case. Y dentro de la caja había... ¡Otra caja! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! No puede ser. ¡Qué maravilla! Estoy enamorado. Mira qué cosa más bonita, por favor. Que extraña coinciden. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Este viene con su alien. Con el día entorcido. Ahí está bien. Su predator. Perfecto. Precioso. Predator mola muchísimo. ¡Buah! Es una pasada. Y la reina de Daniel. Esa reina de Daniel. Pues ya está. Yo con este ya me he compensado. La verdad es que sí. Sobre todo porque te ha salido gratis. Ya, pero no es mío. El uso. El uso. Pues ya está. Hasta aquí el unboxing. No, no. Sácalo. No quiero sacarlo. Sácalo. No quiero. Sácalo si tienes huevos. Ay, es que... Es que tengo que abrirlo. Claro. Es la idea. Pero es que es tan... Poderoso para mí. Es tan... Ay, no sé. Estos... Tengo que desvibrarlo. Es algo importante. Tienes que abrir esa caja para poder reciclar el plástico. Puto. Bueno, hay que eliminar un poco de su potencia. Está... El celo está muy mal puesto. He de decirlo. No... Sin cariño. Sin amor ninguno. No puesta ahí. Sabes como diciendo. Va, celo por aquí ya está. Hay más celo. Debajo del celo...